La nueva de Quirme, la nueva de Quirme ¡Ey! 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 ¡Gózalo! ¡Eso mamita! En el cumple de Angelita Eliendroche Los chicos de la nueva de Quirme Pastorcita castileña vestida de lumbestán Y hoy te vas por las mañanas Te vas triña en la montaña Montada en tu burrito Por un camino soñado Ay, llevas niña en tu banda Para ser tu pan dorado Ay, pastorcita Castileña Niña gareña Morena Ay, castileña Y solitaria Todo se quiere casar ¡Eso! Baila con sabor Hacia ahora cumbia, che La nueva, la nueva de Quirme ¡Eso mamita! Mi pastorcita castileña Vestida de lumbestán Y hoy te vas por las mañanas Te vas triña en la montaña Montada en tu burrito Por un camino soñado Ay, llevas niña en la montaña Para ser tu pan dorado Ay, pastorcita castileña Castileña Chiquita, chiquita de papi ¡Eso! Gracias, muchísimas gracias ¿Qué es esta? Gracias, muchísimas gracias